señores y señores hoy es lunes y que hacemos los lunes alguien escogí donde comer, donde comer y donde escogiste su? el pollo loco el pollo loco así que vamos dice que es auténtica mexican real a ver qué pasa a ver qué que encontramos y traemos un invitado especial saluda más más saluda ya está cerrado señores tuvimos un pequeño problema porque dice que para comer adentro de la tienda cierran a las 8 y son las 8 43 8 33 vamos a tener que ordenar la comida en el drive-thru y comérnosla donde en la camioneta vamos a tener que comer en la camioneta el pollo tiene que comer caliente para ver si está bueno o no el pollo loco ni modo nos va a tocar ir a comer a una gasolinera para probar el pollito a ver saludos en atrás estamos en el drive-thru cambiamos el conductor porque ya está mejor ok vamos a darle un poquito el menú porque nos tocó por el drive-thru ordenamos unas telas que están acá yo ordenó una baja stream ella ordenó un taco nomás vino a comprar pollo loco que creen un taco un taco compró en pollo loco pero no te quería mejor pero ok señores ya nos vamos a una gasolinera a comer porque ya llevamos aquí la comida ya nos lo dieron todo vamos a probar el pollo loco la idea era comer adentro pero pues no nos informamos a tiempo así que ni modo se ve bueno se ve bueno el pollo en total gastamos como 56 dólares eso es lo que estamos y vamos a comer cuantos 7 7 personas y si es bastante pollo así que vamos a continuar el vídeo cuando estemos en la gasolina ok señores llegamos traíamos el aire apagado el aire apagado porque para que el pollito se mantuviera caliente manejamos que será ve 10 minutos 20 minutos 20 minutos tiene el pollo de frío vamos a ver yo sé que no va a ser la mejor experiencia pero así lo vamos a probar vamos a comer afuera hay una gasolinera vamos a comer afuera hay una gasolinera atrás en la cama de la camioneta ajá ajá ahí sí señores aquí tenemos la tostada de camarón y aquí tenemos unas salsas que nos dieron un pico gallo aquí tenemos un elote y aquí está todo el pollo miren entonces en el pollo donde fuimos a comer hija la vamos a comer pollo loco pollo loco y esto es lo que usted pidió en el pollo loco verdad que es eso un chicken taco un chicken taco ok acá que tenemos creo que este es como mashed potato verdad y ese es gravy gravy mashed potato y ese macaroni and cheese le pedimos prácticamente casi todo lo del menú no y unas tostadas a ver a ver mmm está muy bueno mmm como sabe sabe bien ok yo ahora tomo afuera de una shell comiendo a ver la nena se va a comer su taco de pollo qué trae a ver abrigo es pollito no con saladas pico de gallo pico de gallo ok está picoso no está bueno ok hija y qué opinas de esa primera mordida que le diste a tu taco de pollo está rica viendo acá la cámara está rica está rica es un día bastante la lechuga no se siente el pollo se siente mal la lechuga le pone si le pone el pollo pero es bien poquito que le pone bien poquito pero todavía está rico nomás es un taco verdad ok bueno eso fue como lo que ella pidió pero como quiera va a agarrar pollo pero acabatelo y me dices qué calificación le das qué le querías decir que ese taco se siente como si es un taco vegetariano vegetariano nada de pollo pura lechuga así que ya saben señores en el pollo loco el taco de pollo es taco vegetariano ya terminó con el taco ahora díganos qué opina del taquito si estaba estaba bien rico pero me lo comí como yo de 1 a 10 yo les daría un 8 porque si me gustó aunque no tenga pollo aunque sea pura lechuga sí tenía poquitos pollo pero sí está rico o sea tu calificación es un 8 de 10 ok así que ya saben ahí está la calificación del que era el taco del pollo de pollo loco ok fuimos a comprar las bebidas bueno fue mi esposa y mi mamá a comprar bebidas a la gasolinera para que no nos vayan a correr y ya todos están tomando sus posiciones para poder comer como les digo señores el pollito se ve bien apetecible muy muy apetecible y ahorita van a ver los platos como los va a preparar mi esposa mira de las tostadas como se sienten calientitas y muy crujientes si están buenas o ha probado mejores están buenas muy buenas no tienen mucha sal y tampoco aceitosas se sienten muy bien verdad están muy bien las tostaditas si yo las probé y están bastante bien así que ya saben señores si le cierran el pollo loco vengase a comer a una gasolinera es por si te da sed en la gasolinera vienes y tomas agua del grifo o por si quieres lavar tu carro ahí va eso está y allá va el loco miren señores este pollito se antoja bien sabroso no puede faltar el loco no puede faltar el loco donde vamos siempre encontramos un loco no importa para si te la dieron no? pues si bueno señores miren que que bonito prepara los platos mi esposa debería trabajar en pollo pollo que? pollo loco pollo loco si esto es lo que le da el saborcito aquí yo también quiero una pierna pero de esta ay niños no vean estos videos hello ya coma hija que aquí que aquí nos van a correr ahorita en 20 minutos dice ya se le acabó el tiempo vámonos tiene que comer de todo hijo es la experiencia la experiencia pollo loco aquí hay salsas miren niños vamos a abrir esto también hay de la que pica la que no pica la que pica un poquito aquí pico gallo salsita dijo el señor no salsas ahí les pusimos un montón no quiere nada más ok señores esto es lo que yo me voy a comer miren se mira bien bien sabroso se antoja bastante el pollo vamos a ver ya probándolo a ver que que resulta ok señores vamos a probar el primer bocado de el puré con el elote mmm 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 si sabe sabe bastante bien vamos a probar ahora el sabe muy sabroso muy sabroso el elote el gravy el puré papa ahora vamos a probar el macarrón en cheese mmm 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 yo no soy muy fanático del macarrón en cheese pero está muy bien a ver si ahorita me graban para poder probar el pollo a ver qué tal está el pollo a ver qué tal está el pollo a ver qué tal está el pollo qué número le das del 1 al 10 un 6 un 6 un 6 el pollo no es muy bueno no? sabe quemado? si ok vamos a probar una quesnita de pollo para saber, este pollo normal verdad si lo venden es el único sabor que venden o habían diferente? el único el único es un pollo creo que cocinado al carbón si no? yo creo que es como asado si porque no es frito es como asado al carbón ok a ver está bueno o te compro una hamburguesa? mi definición señores no soy especialista en pollos pero 100% recomendable no sabe a crudo mmm sabe no es no le siente grasoso y si se siente al carbón así como el el saborcito del carboncito se le siente muy bien la primera mordida que le di al pollo primera vez que lo pruebo muy rico sabroso pero no lo probaste con la salsa creo que la salsa es algo como muy rico de ahí esta salsa es? si la verde prueba ah es epicosa por eso quiere que lo pruebe no ah que si es que yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba es una salsa verde salsa verde normalona si así como ah que estaba muy rica la salsa no no pica la verdad no pica miren esta buena mmm muy sabroso no pica la salsa tiene un picante pero no es un picante de que ah me gusta quemando la boca no es un picante rico sabroso y sabe muy bien ese complemento si tiene razón esta salsa verde le da bastante mejor sabor muchísimo mejor sabor señora jacol y buena elección me gusto el pollo a mi me falta el pollo el niño ya va con su segunda pierna lo bueno que no le dio un 6 ok señores ha llegado el momento de probar como se llamaba esta cosa ah paja shrimp tostada paja shrimp tostada le falta como o si es como un tostada bowl tiene queso derretido tiene queso derretido y tiene camaroncitos mini camaroncitos tamaño normal del camarón eh viene con su tostada es como una ensalada no? si vamos a probar el camarón me imaginé de otro otro sabor otro sabor de camarón pero este mas como son se ve bien condimentado ajá a ver si viene uno para cada uno uno, dos, tres, cuatro, cinco traía seis solamente si si sabes quien va a probar uno a quien no le gusta el camarón? a mi a usted no le gusta camarón? no quiero no? te vas a comer uno? o no quieres camarón? ah si ya tu review yo no le voy a decir a la uno que? muy que tal sabe? ah aquí va que tal sabe? esta un poco seco no te sientes mucho sabor no? lo voy a revolver esto ya quedo por la lechuga que tal sabe? creo que no me van a creer pero te gusto? me gusta y se me siente como los tacos de taco bell como los tacos de taco bell Roberta te gusto? sentaba bien frito si para mi si tenia como mucho sabor si mucho sabor a camarón? mucho sabor a que? como como camarón si ok ok vamos a ver ya nuestro nuestro review uno por uno empezando por el mas pequeño que te pareció la comida? para mi yo pensia que en total toda la comida era como 8 un 8? ok a ver alguien mas? para mi la comida estaba muy rica yo le doy un 9 de 10 un 9 de 10 ok a ver tu? a mi me gusto el pollo estaba bien rico tambien el mashed potatoes y el macaroni el elote no se si me gusto mucho pero estaba rico yo le doy un 8 también un 8? ok sabia diferente el elote verdad? no era normalon tenia como un sazon a ver la que escogio venir a comer a pollo loco? a mi de todo no incluyendo el taco de todo yo le doy un 10 de 10 10 de 10 si estaba todo rico el taco que paso con el taco? no tenia bastante pollo no tenia pollo un taco pollo que no tenia pollo ok no mas bastante lechuga si como taco vegetariano vegetariano ok no mas tenia como 5 pedazos de pollo pero si 5 pedazos de un taco osea bastante tambien bueno pedacitos pequeños ok alguien mas? mami? su review? a mi si me gusto pero ah tenia muchas partes como muy quemadita entonces le doy como un 7 7 de 10 si ok a ver ma a mi me gusto la invitada especial me gusto mucho la textura del pollo me gusto mucho la textura del pollo a mi si me gusto lo quemadito jajajajaja me encantó el elote y mas que todo la aventura la espontaneidad de que estaba ya estaba cerrado solo habia para llevar y luego estamos en una gasolinera y me encantó la aventura ok perfecto pero como califica el pollo un 9 9 de 10 9 de 10 ok perfecto señores asi que ya ya lo saben el pollo loco pollo loco se llama verdad pollo loco pollo loco en resumidas cuentas esta muy bien 1 el servicio los señores se portaron muy bien aparte que no nos dejaron entrar porque ya habían cerrado para comer adentro por el dry through fueron muy rápido verdad fue rápido el pollo muy amables manejamos alrededor de que serán de allá para acá como 15 minutos desde que nos dieron el pollo para acá 20 minutos desde que nos dieron el pollo para acá y estaba caliente todavía yo no soy muy fanático del pollo pero hemos ido a comer a dos lugares de pollo porque pues mis hijos son los que han escogido y les ha gustado el pollo yo el pollo la primera mordida el primer sabor se siente lo que es el pollo al carbón no se siente quemado se siente bien cocido el sabor está muy muy delicioso los acompañamientos verdad se le llama el el mashed potato el gravy los macaroni en cheese está muy muy sabroso el elote el elote también así que se siente muy rico recomendable muy económico también porque comimos cuantos siete comimos siete dieciséis piezas dieciséis piezas y la tostada y el taco la tostada y el taco la tostada el camarón señores ese yo lo sentí así como un poquito más al estilo como cajón así más como al estilo de como estarte comiendo como que si te comes un craft fish algo así verdad entonces eso es uno de los puntos y de ahí lo demás es una ensalada normal una ensalada con mayonesa y y y cincuenta y cincuenta y seis dólares cincuenta y seis dólares sin bebidas ok ok ella dice que es más grande a mí me encantó quizás a lo mejor si son más pequeñas yo como les digo no soy tan fanático al pollo pero en resumidas cuentas señores yo le doy un siete y medio un siete y medio casi llegando al ocho porque si estuvo muy rico y eso que hoy almorzamos pollo no somos fanáticos del pollo yo no sé por qué todo el mundo come pollo ahora pero estuvo rico señores recomendable cien por ciento la experiencia para que vayan a pollo pollo qué pollo loco señores así que gracias por ver el vídeo despídense y nos vemos bye chau